¿Alguna vez has tenido amigos que se hayan aprovechado de ti? ¿O que se hayan puesto a decir chismes o mentiras de ti a los demás? ¡Te mereces algo mejor! ¡Aléjate de la gente tóxica! Esos parásitos que solo piensan en sí mismos. Esos que tratan de hundirte burlándose de tu acento. De tu ropa o hasta de tus creencias. Los verdaderos amigos no son así. Te aceptan como eres. Rodéate de amigos inteligentes. Y no inteligentes por tener buenas notas, sino por saber tomar buenas decisiones. Esos amigos tienen valores y los defienden. Puedes aprender mucho de ellos. Los amigos se pulen entre sí. Así que un buen amigo te hará mejor persona. ¿Y si ya encontraste a una persona así? No esperes a que venga a ti. ¡Vamos! ¡Lánzate! ¡Ve y habla con esa persona! Pero recuerda, no hable solo de ti mismo. Hazle preguntas y luego escucha. Presta atención a todo lo que te diga. Y es que escuchar es uno de los mejores regalos que puedes hacerle a un amigo. Y luego, ¿y luego qué? Hay que cultivar esa amistad. Y eso requiere esfuerzo. Mucho esfuerzo. Solo así lograrás que crezca y se haga fuerte. Esfuérzate por ser un amigo leal. Un amigo que no guarda rencor. Uno que está dispuesto a tender una mano en todo momento. Si lo haces, esa amistad de veras florecerá. En la vida conocerás a muchas personas. Y de entre todas ellas tendrás que elegir a tus amigos. Si eliges bien, verás qué bueno es tener amigos de verdad.